¿Cómo están todos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Este es tu espacio, elige tu carrera. Y hoy día tenemos al director de la carrera de fisioterapia y kinesiología, al licenciado Jorge Mendoza. Licenciado, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días y muy contento de estar aquí en esta nueva iniciativa de marketing de la universidad por Valmui y el Salud de Trabajo. Gracias, Lisen, por el elogio. Usted sabe que la universidad UCEVOL viene creciendo realmente con pasos agigantados, ¿no? Y quisimos hacer la primicia con fisioterapia porque es una de nuestras carreras fuertes que tenemos también en el CERTOC Salud, aparte de la otra 15 carreras que tenemos en nuestra universidad. Licenciado, hablemos un poco de lo que es fisioterapia. Hay muchos alumnos en estos momentos que están viendo, ellos están queriendo inscribirse para esta carrera, para ver todo lo que es fisioterapia. Quieren saber de lo más básico, ¿qué es fisioterapia, licenciado? Muy bien. La fisioterapia es la utilización de medios físicos como tal para la rehabilitación de un paciente. Cuando hablamos de medios físicos, pues estamos hablando de usar el frío, el calor y la electricidad, que hoy en día, hoy vamos a hacer una clase simulacro acá con ustedes para demostrar cómo podemos usar la corriente para el favor del paciente, ¿no? Entonces, la fisioterapia, sin duda, es una técnica de rehabilitación hoy en día muy conocida. Si bien es cierto, ha evolucionado tanto debido a que ha crecido la población y el uso de este tipo de terapeutas es una carrera futurista, sigue siendo futurista porque vamos creciendo y vamos complementándonos con el trabajo de un médico. Hoy, un médico siempre tiene un fisioterapeuta de cabecera. Eso es verdad, licenciado. Y vamos a aprovechar el espacio en este momento para saludar a todos los alumnos que nos están viendo, también a toda esa gente que está interesada. Tenemos gente que nos está viendo, licenciado, desde Brasil, desde Argentina, de Chile, Paraguay. A todos esos bucebolistas, vamos a enviarles saludos, licenciado. Perfecto. Le enviamos un gran saludo a toda esta gente y a manera de hacerle la invitación. ¡Retornamos! ¡Retornamos! Ustedes saben que siempre hay inconveniente cuando son una... Licenciado, así que pedimos disculpas a nuestra querida audiencia que nos está viendo en este momento. Licenciado, expliquemos un poco, una vez más, cuál es la diferencia entre la fisioterapia y la quinesiolivina. Muy bien, como había dicho, son dos áreas totalmente distintas, es una doble titulación. Y también, como van juntos, para quitar el dolor, yo puedo usar una corriente para quitar el dolor al paciente. Y también puedo usar otro tipo de equipos de corriente para eliminar la inflamación. Una vez tú le has quitado el dolor y la inflamación a ese paciente, por decir el hombro, entonces él necesita restablecer la función porque por este problema él puede haber perdido masa muscular, él puede haber perdido movilidad articular, ahí es donde entra la kinesioterapia o la kinesiología, porque la kinesiología es todo lo que es el estudio, el movimiento y tiene dos madres importantes, la biofísica y tiene la biodecánica. Entonces el kinesiólogo, ahí es donde entra el rol del segundo, nuestro segundo rol, nosotros ya quitamos el dolor como fisioterapeutas, ya quitamos la inflamación, lo que nos toca es restablecer el movimiento, entonces para ello ahí entra la kinesiología y la kinesioterapia, la que se va a encargar de ver cuántos grados de movimiento tiene la articulación en base a lo normal, cuánta fuerza muscular ha perdido, y entonces el kinesiólogo a través de la kinesioterapia va a restablecer ese funcionamiento, pudiendo devolver al individuo a sus actividades de la vida diaria en un 100%. Esa es la diferencia. ¿Cuáles son los valores o cuáles son las características que debe tener un estudiante para poder elegir esta carrera, licenciado? Bien, sin duda, esta es una carrera que no tiene una característica en sí, pero lo primordial es las ganas de poder trabajar en contacto con el paciente, algo que sin duda es una carrera de primer contacto, ¿no? Hoy en día recién nos están dando ese lugar de decir, ah, el fisioterapeuta sí es un profesional de primer contacto, gracias a la pandemia que hemos tenido, porque nosotros hemos trabajado a diferencia de un médico que mira, te evalúa, te da un fármaco, nosotros estamos en constante contacto con los pacientes. Entonces, trabajamos con gente con dolor, gente con limitaciones funcionales, entonces nosotros tenemos como una doble, él tiene que tener una capacidad de poder ayudar y no dejarse envolver con los problemas del paciente, ¿no? Eso es muy importante, entramos mucho en la parte psicológica del paciente. Entonces, por eso también tenemos dentro de nuestro pensul una materia que se llama psicología de la rehabilitación, porque tenemos que darle la herramienta al terapeuta que te va a tener todo ese conocimiento para abordar y poder ayudar. Entonces, si tú, el primordial es ayudar a la gente, el tener el deseo de quitar el dolor, ¿no? O si estás en duda que no sabes si quieres ser médico, ¿no? Pero por diferentes motivos crees que la medicina no está al alcance de tus manos, lo más cercano a un médico es un fisioterapeuta. Y aquí en la Universidad Cristiana de Bolivia, licenciado, ¿cuáles son los valores que se le infunden a esos estudiantes? Bueno, el primer valor que se le infunden es la humanidad, la honestidad, ¿no? Y cómo ser, como todos cristianos como somos, es el valor ético y moral que tiene aquí como cristianos que somos todos acá. Entonces, en la UCEBOL no solamente te vamos a dar una formación como profesional, sino te vamos a dar una formación como ser humano y lleno de humildad y lleno de amor y sobre todo temor a Dios, ¿no? Sino también queremos calidad humana, ¿no? Entonces tenemos un servicio que se llama CEAS, que es servicio de atención a las personas, ¿no? Nosotros hacemos servicio social, servicio social, ¿no? Entonces, nosotros inculcamos a nuestros pacientes, perdón, a nuestros alumnos, que no necesariamente tienes que dar para recibir una remuneración económica, sino que hay momentos en los que no tienes que recibir. No son números, el ser humano es una persona que vive, siente, y no necesariamente va a poder tener las posibilidades de pagarte una sesión, pero nosotros tratamos de que nuestros estudiantes tengan ese servicio social, ese amor de ayudar al prójimo sin esperar algo a cambio. ¿Cómo se desarrollan las prácticas y de qué semestre las realizan nuestros estudiantes? Bien, si hablamos de prácticas de formación de profesionales, pues estamos viendo de que nosotros tenemos ya desde la primera materia, ¿no? Amfiteatro, la universidad tiene un lindo anfiteatro, tenemos laboratorios de último nivel con microscopios muy tecnológicos, entonces prácticas en sí de lo que es del aprendizaje, tenemos los ambientes, tenemos todo aquí en la universidad. La práctica pre-profesional se ha estado trabajando, ya venimos un año. También van a hacer lo que es la kinesioterapia deportiva, que es lo que van a aprender, ese tipo de prácticas. Tenemos también, gracias a un docente, que es uno de nuestros docentes más antiguos, el doctor Ortiz, que nos permite la posibilidad de hacer prácticas en Aprondi, que es un centro de rehabilitación en neurología. Entonces... Hospital Francés, Hospital Caja Petrolera, entonces prácticas no le va a faltar a los chicos. Y eso es una gran ventaja, ¿no, licenciado? Algo que yo quería preguntarle, sé que muchos también de los que nos están mirando en este momento, nuestra audiencia, los estudiantes que están interesados en hacer fisioterapia y kinesiología, aquí en la UCEVOL, dice... Hay grandes áreas ahora, ¿no? Voy a empezar con la que está de moda, si vale el término, que es la asistencia que hace el fisioterapeuta y el kinesioterapeuta respiratorio en pacientes que se encuentran en terapia intensiva, ¿no? Nosotros nos encargamos del trabajo respiratorio, de mantener que la mecánica ventilatoria, el paciente siga respirando. En este caso de la pandemia, eso ha sido una gran labor de nosotros, en tratar de evitar de que el paciente, al margen de estar entubado, los músculos respiratorios no pierdan esta fuerza, de tal manera que cuando ya no necesite el tubo, él pueda respirar por sí solo. Si tú dejas, lo entubas a un paciente y él no hace fisioterapia respiratoria y no trabajas esta mecánica, esta musculatura que se encarga de que tú respires, entonces va a tener mucha dificultad de poder respirar cuando ya sale del tubo, ¿no? Entonces, ahí es una labor muy importante. Otra, tenemos la fisioterapia deportiva. Muchos de estos jóvenes que juegan a fútbol y que no solamente desean ser futbolistas, pero también dedicarse dentro de lo que es el deporte, pues está la fisioterapia deportiva, el cual como kinesiólogo puedes trabajar en equipos de la liga, tenemos plantel docente que ha trabajado en la liga, en Oriente Petrolero, tenemos alumnos que están trabajando actualmente en blooming, ¿no? Que están haciendo sus prácticas prácticamente, que eso no se ha parado, ellos siguen asistiendo a las canchas de blooming ahora que se ha retomado el deporte, ellos están en constante contacto, ¿no? Tenemos la fisioterapia geriátrica, que es algo nuevo. Si bien es cierto, es muy poca la gente que le gusta trabajar con ancianitos, pero sí, es una nueva herramienta que hay para nosotros ese tipo de terapias. Y hoy quiero mostrar un área nueva, que no es muy nueva, pero sí es la especialización en terapias complementarias, ¿no? Y es por eso que también hoy vamos a hacer una práctica de una terapia complementaria como la hipnosis. Y justamente que estábamos hablando de la práctica, hablemos un poco del campo laboral, dicen. Bien, si bien es cierto, la fisioterapia te da la posibilidad de tú mismo armar tu propio gabinete, ¿no? Tranquilamente, tú puedes ser tu propio jefe, no necesitas. Si bien es cierto, hoy ha crecido la demanda de fisioterapeutas en los hospitales, en la gobernación están buscando fisioterapia, están buscando fisioterapeutas para todos sus centros hospitalarios, porque hay una demanda grande ahora, ¿no? Vuelvo al tema COVID, no solamente es la parte respiratoria que te afecta, todos los pacientes han quedado con una pequeña secuela. Entonces, ahí entra la fisioterapia como tal, no especializada en terapia, no especializada en lo que es terapia intensiva, sino también puedes dedicarte a consulta externa, donde puedes atender diferentes tipos de casos, desde un dolor de espalda, un elguince de tobillo, una cervicalgia, un dolor de cuello, o tratamientos antiestrés, también nosotros ingresamos. O la parte estética, que también vale reconocer que trabaja en la parte estética. Para mí lo mejor es poder montar tu propia empresa, tu propio consultorio y ser tu propio jefe, ¿no? No, la verdad es que esa es una gran ventaja, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un fisioterapeuta formado en la UCEBOL? Hay muchas, pero vamos a empezar con la primera, con la que le damos más importante. En la UCEBOL tenemos calidad académica y calidad humana. Nuestro objetivo como nosotros es poder sacar profesionales con un alto nivel académico, pero sobre todo con valores cristianos y valores humanos. Esto no lo vas a encontrar en ninguna universidad. Esto es único aquí en Bolivia y podría decirlo aquí en Latinoamérica. Nadie saca valores humanos o buenos profesionales con valores humanos. No existe una universidad que lo haga. Muy bien, Lisen. Vamos a ir a una pequeña pausa. Este es tu segmento, Elige tu carrera. Y vamos a hacer una práctica real. Lo que se viene en instante es algo loco, Lisen. Coméntenos un poquito qué es lo que se viene. Bien, vamos a hacer un fortalecimiento. Instrucción de lo que debe hacer. Eso vamos a hacer en un primer punto. Y en un segundo punto vamos a hacer una ignoanestesia. Vamos a anestesiar un brazo para ver que puedes quitar el dolor y hacer muchas cosas más con esta herramienta. ¿Estamos hablando que vamos a hipnotizar a alguien? Exactamente. Hoy vamos a ver una hipnosis al vivo. Vamos a adormecer un brazo y vamos a hacer la prueba del adormecimiento para demostrar que la paciente no siente dolor. ¡Ay, Dios! Esto es una locura. Nos vamos a una pausa. ¡Ya volvemos! Y como lo prometido es deuda. Aquí estamos con una práctica al vivo en tiempo. Y entiendo que esto es una locura. Pero vamos a ver realmente cómo se hacen las prácticas aquí en nuestra universidad, querido licenciado. Exactamente. Vamos a dar uso a uno de nuestros equipos que tenemos que fue adquirido por nuestra universidad. Es un equipo de electroterapia, CARSI, industria brasilera. Una de las mejores marcas en cuanto a los equipos de fisioterapia. Cuando hablamos de tecnología. Aquí vamos a hablar de fortalecimiento para perder grasa en la pancita. Entonces, esta corriente no solamente te ayuda a las señoritas. Pueden perder el tejido adiposo a nivel del abdomen. Entonces, eso vamos a hacer una demostración ahora. Y tenemos alumnos, ¿no? En este momento tenemos dos alumnas. Exactamente. Tratamos de juntarlos con alumnos de semestres superiores para que ya exista ese intercambio de información. Esa pasión. ¿Qué es la idea? Que los alumnos antiguos transmitan a los nuevos esa pasión de lo que es ser fisioterapeuta. Ese amor a la carrera. Que se identifiquen. Que se pongan la camiseta. Ahí tiene el licenciado. Usted es el que va a dar las instrucciones. El que va a hacer el seguimiento. Aquí tenemos a la paciente. La tenemos a Mariana, ¿no? Mariana, y te estará haciendo toda la práctica en este momento. Licenciado, con usted. Perfecto. Muy bien, Natalia. Te voy a pedir, por favor, que te acerques al equipo. Lo que vamos a hacer hoy es... Natalia está programando el equipo. La corriente rusa. Este equipo tiene no solamente una corriente, que es la corriente rusa. Tiene también la posibilidad de darnos una corriente anestésica, que es un TENS. Pero hoy vamos a usar la corriente rusa. Vamos a usar una frecuencia alta para poder generar contracción muscular. Programada al 50% de contracción. Y va a tener 2 segundos de contracción y 6 segundos de relajación. ¿Qué quiere decir eso? De que va a tener 2 segundos en la que la musculatura va a entrar en una fuerte contracción. Y ahí va a tener 6 segundos de reposo. ¿Esto por qué? Para evitar lo que llama la gente la macurca. ¿No? Entonces vamos a evitar. ¿Cuál es la diferencia entre usar este equipo y hacer un abdominal como la que toda la gente conoce? Es de que no vas a desgastar la columna lumbar. Y encima no solamente vas a hacer un fortalecimiento muscular, sino que esta corriente tiene la posibilidad de quemar esa grasita que está encima, de ir eliminando esta grasa y poder tonificar y al mismo tiempo eliminar grasa localizada sobre todo, ¿no? Que es lo que siempre se busca en el tema estético. Ustedes saben que siempre cuesta esa pequeña pancita eliminarle a las chicas saben de lo que... Mariana está preocupada, ¿eh? Mariana está preocupada, ¿eh? Mariana está preocupada, ¿eh? Mariana está preocupada, ¿eh? A nivel de la musculatura que vamos a trabajar en este momento. Muy bien. Estos espectros adhesivos son desechables, entonces cumpliendo toda la posibilidad de la oscuridad, solamente van a ser utilizados en Marianita. ¿No? Muy bien. Entonces, ella procede a hacer la instalación del canal. Está colocando... Que los dos electrodos van a trabajar al mismo tiempo o de manera alterna. Esto de manera alterna se lo puede utilizar cuando quieres fortalecer el muslo en la pierna o quieres desarrollar alguna musculatura en sí. Normalmente se lo trabaja alterno cuando quieres trabajar en la musculatura glupia. ¿No? Entonces, bueno, ya está instalado todo. Ya están en contacto los electrodos con Marianita. Por lo cual vamos a darle Start para poder iniciar. Una vez le das Start, puedes empezar a diversificar la intensidad en los dos canales y vamos a ir viendo lo que va sintiendo Marianita. Para que la gente entienda un poco, querido licenciado Mendoza, ¿esta es la parte de fisioterapia o kinesiología? Esta es la parte de fisioterapia. Esto es netamente fisioterapia. Estamos usando un medio físico, que es la corriente. Entonces, en este caso, la corriente se clasifica en tres fases, que es alta, media y baja frecuencia. Estamos usando un equipo de media frecuencia para fortalecer, en este caso, la musculatura. Sigue dándole la intensidad hasta que veamos la contracción muscular y hasta que Mariana pueda percibir esta contracción muscular. Sigue dándole la intensidad correcta, que sea tolerable para ella, sobre todo. Eso es muy importante. Tiene una diferenciación de tolerancia. Sigue dando. Bien, sigue, sigue. ¿En qué número vamos? ¿De intensidad? ¿40? Bien, llegan los 50. Bien. Vamos a hacer una pequeña invitación a nuestros estudiantes que están mirando también. Compartan. Estamos en Facebook en este momento también. Compartan en Instagram también. Vean a todos sus amigos. Explíquenle, muéstrenle que esto es la UCEBOL. Esto es práctica real. ¿Qué es la UCEBOL? El técnico académico de nuestra universidad. Querido licenciado, voy a hacer una invitación para que esto se ve. Y también compartir entre todos sus amistades, ¿no? Correcto. Les invitamos a que puedan compartir esta transmisión. Así también poder sugerir a aquellas personas que aún no saben qué van a estudiar. Quizás dentro de un futuro fisioterapeuta, un gran profesional del área de la salud que podría ayudar a muchas personas. Y quizás no se ha dado cuenta que la fisioterapia es la mejor opción para él para estudiar. Entonces, les pido por favor que puedan compartir e invitar a que puedan ver esta transmisión que aún nos falta. Podemos dosificar entre 20 a 30 minutos, dependiendo cuál es el objetivo. Si nosotros nos basamos en la densidad de Mariana, ella no necesita mucha actividad porque ella ya tiene un talgado. Simplemente sería trabajar, tonificar, por lo cual 20 minutos a 25 sería lo ideal para ella. No necesitaríamos trabajar mucho más tiempo para evitar, como les digo, la fatiga muscular. Y posterior de esto, podríamos complementar con un trabajo quinesioterapéutico para apoyarnos en esta parte de lo que es la musculatura. Y que así también pueda el tejido adiposo ablandar y con el uso de la corriente, pues ya termina de hacer el trabajo de liquefacción. ¿Cómo lo siente Mariana? ¿Bien? Agradable. Para que vea al público que esto es al vivo, ¿no? Exactamente. Esto es al vivo. No está improvisado y sobre todo estamos transmitiendo un poco de la experiencia que es lo que sería una sesión de fisioterapia, ¿no? Si bien es cierto, no vamos a hacer una sesión completa porque tarda entre 45 a 1 hora una sesión correcta de fisioterapia. Pero esta es una de las posibilidades o de las herramientas que tú vas a tener a tu alcance para poder aprender y poder desenvolverte, ¿no? Vuelvo a hablar, este equipo que estamos manejando acá es un Neuromed de la marca Carci, que es uno de los equipos adquiridos por nuestra universidad. La universidad invierte en todos los equipos que los estudiantes necesitan para su práctica. Entonces, este equipo tiene diferentes aplicaciones y diferentes funciones, tanto para la parte estética. El nivel general puede quitarte cualquier tipo de dolores y en otra corriente que se encarga de la tonificación muscular. Cuando hablamos de la tonificación, estamos hablando de mejorar la capacidad de tono y la corriente rusa, que es la que te mejora la potencia. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre fuerza y potencia? Nos va a generar poder tener fuerza y poder mejorar y luchar contra la fuerza de gravedad. Bien, voy a pedir aquí a una de nuestras asistentes, voy a pedir a Suelani, por favor, que venga. Estamos también haciendo transmisión, obviamente, por Instagram de la universidad. Esto es algo en vivo, esto es algo real. Y vamos a un pequeño corte, una pequeña pausa comercial en estos momentos, licenciado, porque se viene algo súper espectacular después. Exactamente, vamos a ir con la ignoanestesia. Ya volvemos. ¡Volvemos! En este momento vamos a ver algo, lo prometido para todos ustedes en deuda. Licenciado, ¿qué es lo que se viene en este momento? Este es un momento que no todos los días estamos acostumbrados a verlo. ¿Qué es lo que se viene, licenciado? Exacto. Es como le decía, una de las áreas de especialización de la fisioterapia es la terapia complementaria. Es aquello que te va a complementar como profesional. Y hoy voy a mostrar la necesidad de un fármaco, sin la necesidad de usar un anestesiólogo, sin la necesidad de bloquear un nervio. Vamos a hacer el brazo izquierdo y vamos a hacer una prueba de cómo es que generamos esta anestesia. Después le vamos a ceder la palabra a María José para que ella pueda comentar y explicar cómo es esta experiencia. Entonces, solamente ahora vamos a hacer con el procedimiento hipnótico con Mariana. ¿Ok? Pero con María José. Nunca antes he visto, licenciado. Realmente, yo no sabía que esto era parte de la fisioterapia. Me estoy sorprendiendo y realmente aplauso todo el nivel técnico académico que tienen los fisioterapeutas. Exacto. Esta es una. Tenemos la acupuntura, tenemos la auriculoterapia, tenemos diferentes técnicas que biomagnetismo médico, BTM, varias herramientas denominadas terapias complementarias. Que esta nos va a hacer como nuestro as bajo la manga. Es decir, cuando quizá la corriente eléctrica o el calor, el frío, el movimiento no nos da un resultado esperado en el paciente. Porque sabemos que no existe una terapia absoluta, no existe. Cada cuerpo reacciona diferente. Tenemos esta alternativa que sin duda es, como quien dice, nuestra última alternativa. Licenciado, yo me retiro de aquí. Quiero ver qué es lo que van a hacer. Ok, muy bien. Bien, María José, te voy a pedir, por favor, que eleves el brazo izquierdo hasta la altura de tus ojos. Muy bien. Ok, a partir de este momento, deseo que solo escuches mi voz y sigas mis instrucciones al pie delante. Te voy a pedir, por favor, que visualices un punto azul en la mano. Muy bien. Ahora que ves este punto azul, te voy a pedir, por favor, que este punto azul y frío se comienza a expandir todo el dorso de tu mano hasta la punta de tu dedo y hasta acá. Y a manera que se torna azul, se torna frío y un poco pesado. Frío y pesado. Toda esta parte se comienza a poner frío y pesado y adormecido. Está totalmente adormecido. Muy bien. Ahora que está frío y adormecido, vamos a subir hasta el co... Totalmente azul, frío y adormecido. Y ahora, tu mano se conecta con tus párpados. Y ahora que está frío, adormecido y pesado, comienza a ponerse más anormecido y... De la manera que desciende, tus párpados se cierran lentamente. Se cerrarán totalmente y quedarás profundamente dormida. Y sigue frío y adormecido, totalmente frío y adormecido. Y una vez toca, te duermes profundamente, totalmente. Y este brazo se comienza a tornar frío y adormecido. Comienza a subir el azul hasta tu codo y se torna muy frío y adormecido. Está totalmente adormecido y frío. Completamente frío y adormecido. No sientes nada. No existe sensibilidad. Se torna frío y adormecido. Y a medida que respiras, tu cuerpo se relaja más y más. Y tu mano se pone fría y adormecida. Totalmente adormecida. Completamente adormecida. No sientes nada. Ahora solamente escuchas mi voz. Y seguirás siguiendo mi voz a este instante. Y tu mano está totalmente adormecida. Está totalmente adormecida. No sientes nada. Muy adormecida. Totalmente adormecida. Voy a contar hasta tres. Y abrirás los ojos sintiéndote con este efecto adormecido. Y anestesiado y frío tu brazo izquierdo. Y contenta con la experiencia. Uno, dos, tres. ¿Cómo estás María José? ¿Qué ves en tu mano? Una aguja. ¿La sientes? No, no siento mi brazo. No sientes tu brazo ni tu mano. Efectivamente. Está totalmente anestesiado. Aquí pueden ver. Está la aguja atravesando la mano. Esto es una locura. Esto es una locura. A ver, no, 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 conmigo no va a ser eso. Esto es una ignoanestesia. Aparentemente ella no siente nada. Ella no sabía que la aguja iba a abrir los ojos y que iba a estar una aguja ahí. Solo sabía que iba a estar adormecido el brazo, pero no lo siente. Entonces, cuéntanos un poquito la experiencia. Mi brazo se siente adormecido. No siento el dolor de la aguja. No lo sentí. ¿En qué momento lo puso? Cuando abrí mis ojos, simplemente lo vi, la aguja. No puedo mover ese brazo. El otro sí, pero ese no. Así que eso es una ignoanestesia, querido ingeniero. Hoy vamos a devolverle el movimiento al brazo. Ahí ya. Y para que pueda. ¿Ya? Entonces, solamente escuchar mi voz. Si no me instrucciones, cuento tres que duermes. Uno, dos, tres, duermes profundamente. Totalmente profundamente. A medida que respiras, tu cuerpo se relaja. Y estás completamente al lado. Ahora, sientes el hombro. Y se torna rojo. El brazo izquierdo comienza a recobrar sensibilidad. Comienzas a recobrar la sensibilidad de tu mano izquierda. Ahí del brazo izquierdo. Y una vez cuente tres, abrirás los ojos sintiendo todo el brazo izquierdo y teniendo fuerza muscular. Un, dos, tres, duermes profundamente. ¿Cómo está? ¿No hay la aguja? Bien. Bien. Muy bien. Eso es, ingeniero. Realmente una locura. Fisioterapia realmente nos ha sorprendido a todos, licenciado. María José, ¿cómo ha sido esta experiencia? Me quedé muy sorprendida porque no sabía que era parte de la fisioterapia que hacía, ¿no? La carrera. Y no, no sentí ningún dolor. Es una experiencia única. Es como que estás en un sueño. En el momento que abrí los ojos me sorprendió porque vi la aguja en mi mano. Y no, no sentí ningún dolor. La futurista es una carrera que está esperándote a ti. Y yo sé que tú en tu casa hoy decidiste estudiar fisioterapia y te vamos a estar esperando. Aquí porque solo en la UCEVOL te ofrecemos esto. Así que los vamos a estar esperando. Bien. Ese ha sido el espacio hoy día. Y hemos iniciado pues con una de las grandes carreras aquí de fisioterapia. Licenciado, agradecemos a todos ustedes por esa audiencia, por esa aceptación, por ese cariño que han tenido con todos nosotros, por aceptar. Que el próximo año ya el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud ya tome una mejor determinación. Dependemos completamente de ellos. Pero mientras sigamos con esta pandemia, tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad que estamos viviendo. No es fácil ni... Entonces, nosotros somos UCEVOL. Este fue tu segmento. Elige tu carrera. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Fisioterapia y kinesiología aquí presente en la UCEVOL. Dios los bendiga. También a todos los de Instagram. También Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros.